El tema de AppBlocker, cómo la plataforma obliga a las personas a quitar los bloqueadores de anuncios Generalmente se ha hablado de la perspectiva del que consume contenido pero no del que crea contenido Me parece que la idea principal de YouTube es generar más recursos económicos Y más importante es que los canales que son pequeños puedan monetizar más rápido Nos hemos dado cuenta que YouTube ha ido cambiando políticas acerca de la monetización Actualmente un canal con 500 suscriptores y alrededor de 3000 horas de visualizaciones Ya puede empezar a tener beneficios Como el tema de monetizar con la comunidad, con Super Chat y esos temas similares He visto en varios YouTubers que comentan que cerca del 50% de los usuarios activos en YouTube utilizan AppBlocker Es decir que un canal pequeño que ya está monetizando Entonces cerca del 50% de lo que debe de ganar no lo está ganando Es decir, si puede ganar al mes 100 dólares, si otros 100 dólares no lo se esté percibiendo Quiero que debemos ser conscientes como creadores de contenido o aquellos, me incluyo, que deseamos ser creadores de contenido a largo plazo Es comprender también un poco qué beneficios podemos tener o qué podemos ganar con el tema de AppBlocker La mayoría de los creadores de contenido pues reciben todas las donancias con YouTube Y cada vez que se van haciendo más grandes pues empiezan a tener como patrocinios de algunas empresas ¿Qué soluciones puedo ver fácilmente acerca de AppBlocker? Pues la persona que quiera usar AppBlocker, pues bienvenida, pues es un derecho que tenemos No sé si es legal, pero lo importante es que está la opción Me incomoda muchas veces la publicidad, pero más que todo la publicidad que en el latino Soy un hombre heterosexual, digamoslo A veces recibo mucha publicidad acerca de juguetes para niñas o temas femeninos No está mal, pero igual yo no hago parte del nicho de mercado que ellos pretenden venderle sus productos Entonces una solución puede ser, sigues a un creador de contenido Lo importante sería que dejaras de usar AppBlocker cuando ves a ese creador de contenido Puedes usar otro navegador con tu cuenta para ayudar al creador de contenido a generar más recursos económicos Otro es, si no quieres quitar tu AppBlocker, pues simplemente ver más tiempo los videos de tu creador de contenido favorito O los creadores de contenido favoritos que tengas Ver más tiempo los videos, comentar los videos de tu creador de contenido y compartir los videos de la persona Hay un tema que muchas personas no saben y es que el tema más importante para el creador de contenido Es comentar los videos y el tiempo de visualización de los videos Y que el usuario siga viendo varios videos de los creadores de contenido Entonces esas son como las soluciones que me he dado cuenta que pueden ayudar a los creadores Y entonces mi interés ahora es, ¿qué opinas acerca de AppBlocker? ¿Qué opinas de lo que ha ido ocurriendo con YouTube? Y me gustaría también saber quienes ganan con esto, aparte de YouTube, sino quienes ganan Gana el creador de contenido grande, el creador de contenido pequeño Ganan las empresas o quienes pierden ¿Pierde el creador de contenido pequeño? ¿O pierde el usuario que no quiere fastidiarse de su tarde o su día con la publicidad invasiva que hay? Esto apenas comienza Si tu interés es crear, crecer y monetizar en YouTube Te dejo el siguiente video Oh yeah